Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. ¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme mejor quítame la vida Alza los ojos a verme si no estás comprometido Eres mata de algodón que vives en el capullo ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de castilla que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite mejor me separaré